Marina Núñez, primeramente déjame felicitarte y decirte que pues sí, como lo han dicho muchas invitadas, eres un ejemplo a seguir, pero pues también queremos saber cuál es tu sentir de concluir primeramente, Marina, esa carrera tan esperada por ti. Bueno, yo creo que todos en la vida tenemos sueños y estos se convierten en realidad cuando dejamos de soñar y nos ponemos a actuar. Y yo creo que yo fui muy impulsada por mi marido, Guillermo Limón Ponce de León, a quien le elevo una plegaria donde quiera que él se encuentre, porque siempre fue una pieza fundamental en mi vida de apoyarme, de seguir adelante, luchando y preparándome en la vida. Cuando yo me casé, yo solamente tenía carrera profesional, tenedor de libros y tenía esos títulos solamente. Y él me impulsó a hacer una técnica en periodismo y lo logré en México. Y lo digo con orgullo, quien fue una de mis maestras fue Lolita Ayala. Cuando yo termino esa técnica, posteriormente me dice, haz la carrera en ciencias de la comunicación. Entonces me lanzo a hacer la carrera en ciencias de la comunicación. Yo tenía mis niñas pequeñas y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Gracias a Dios siempre tuve quien me ayudara en los quehaceres de la casa, pero sí sentía una responsabilidad volver a las aulas y ser estudiante. Pero mira que gracias a Dios, luego por orar del destino, tuvo que partir él a la presencia de Dios y me quedé al frente con mi negocio. Entonces para mí fue una triple responsabilidad ser estudiante, ser ama de casa, ser empresaria, pero lo logré, salí adelante. Y ahora con esa carrera que acabo de terminar, pues seguí preparándome en la vida, quería yo ser más, ¿verdad? Y como entonces tuve el tiempo necesario, dije, cuando mis hijas terminen su carrera, continúo yo haciendo publicidad y mercadotecnia y lo he logrado gracias a Dios y al apoyo de ellas también. Claro, yo sé Marina que de antemano, pues el no tener a tu esposo contigo, pero sabemos físicamente no, pero él ahí está, aparte de ser un regalo esa carrera porque es, pues te la estás regalando a ti misma, a tu familia, pero yo sé que también a él, ¿verdad? Así es, y para el reconocimiento, para él, para mis hijas y dándole gracias a Dios porque me dio fuerza, me dio el coraje para seguir yo adelante. Así es Marina, y sobre el periódico hablando, pues sabemos que tu esposo era quien estaba al frente, una vez que él parte, ¿verdad? Pues tú te quedas al frente, ¿cuántos años ya estando al frente del periódico? 13 años, 13 años, yo me quedé con mis hijas en la juventud Yuri, tenía apenas 16 años, Marina iba a cumplir 15 años, entonces se hace cuenta que pues sigue la responsabilidad para mí, pero créeme que en el momento yo no la sentía, yo me sentía, no sé, con la fuerza, con el coraje de seguir adelante, triunfando, y como lo dije hace rato en el mensaje, como todos en la vida tenemos tropiezos, ¿verdad? Pero no se vale tropezar como dice la canción, con la misma piedra, pero esos tropiezos nos han servido para levantarnos y para ser mejores, para seguir luchando en la vida. Claro, yo creo que esos tropiezos hablas porque el cambio pues hasta cierto punto es un cambio drástico, el estar ya al frente cuando siempre pues apoyada de tu esposo, no es lo mismo, pero esos tropiezos como lo has dicho pues sirven para seguir adelante, simplemente son experiencias, así lo dice toda la gente que ha hablado de ti, Marina, y pues pasando a ese año más en tu vida, cumples años, no decimos cuánto porque las mujeres ya no cumplimos, Marina, pero sí yo pienso que nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos decir, este es el mejor cumpleaños o el año pasado fue el mejor, ¿cuál es el mejor cumpleaños para ti, Marina? Mira, yo todos los días cumplo años, para mí todos los días son de festejo, y me visto como estuviera cumpliendo un año más de vida y me levanto dándole gracias a Dios por la vida que me permite tener y le doy gracias por todas las personas con las que yo me rodeo y les deseo lo mejor de las bendiciones de Dios. Claro, claro que sí. Pues bien, por último un mensaje para todas aquellas mujeres que están o atravesaron alguna etapa igual que tú o se quedaron viudas o por en algún momento de su vida son divorciadas y pues ellas sienten como que ya no pueden, ya no pueden seguir porque tienen hijos. Marina, ese mensaje que les llegue a todas aquellas mujeres que sí podemos, que somos mujeres, que somos fuertes y yo sé que tienes algo que brindarles. Yo creo que, te repito, todas tenemos situaciones adversas en la vida, como tú lo dices, muchas veces divorciadas, muchas veces viudas o muchas veces defraudadas por la misma situación económica que prevalece, ¿verdad? Pero yo siento que la mujer jugamos un papel muy importante dentro de la sociedad, pero dentro de nosotras mismas también. Nosotras no tenemos por qué sentirnos tristes cuando viene la adversidad. Nosotros tenemos que aprender de la vida y a levantarnos y alzar alas como las águilas para volar alto. Y entonces yo invito a todas aquellas mujeres que son viudas, que son madres solteras, que pasan por situaciones difíciles, a que sigan adelante luchando por ellas mismas, por sus hijos y por el bien de México. Porque nunca es tarde para aprender con relación a mi carrera profesional que acabo de terminar. Yo me sentí joven en las aulas, alimentándome de los jóvenes, que también ellos fueron parte fundamental para que yo estudiara. Me hicieron sentirme parte de ellos y ellos también fueron, yo fui parte también fundamental para ellos porque me pedían consejos. Y entonces cuando se conjugan dos cosas iguales, eso nos hace sentir muy bien, tanto a ellos como para mí. Así que mujeres, a seguir luchando por nuestro ser, por nosotras mismas, por nuestros hijos y por México. Muchas gracias Lidia por este espacio que me has regalado en tu programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!